En este tutorial vamos a ver cómo se ha creado esta animación paso a paso utilizando el nuevo efecto de Lumion 11 animación por fases. Con este tipo de vídeos puedes mostrar el proceso constructivo de una forma clara y sencilla, aunque hay unas claves que hacen que el efecto funcione perfectamente. Vamos a verlas. En primer lugar necesitamos un modelo 3D bien organizado que permita guardar por partes y en diferentes archivos. En este caso hemos utilizado un modelo de SketchUp, pero puedes utilizar cualquier software de modelado 3D y guardar en un formato compatible. Asegúrate de aislar correctamente y guardar un archivo por cada objeto que quieras animar. Repetiremos esta acción con todo el modelo. Ahora es el momento de llevar todos los archivos a la escena de Lumion. Antes de empezar con la importación podemos preparar un poco el entorno. Importaremos los archivos uno a uno. También es importante guardarlos en una carpeta para tenerlos siempre localizados. Como vamos a importar muchos objetos podemos dejarlos caer sobre la escena de Lumion, ya que luego los podemos colocar todos a la vez en el mismo punto. En este caso hemos importado en primer lugar la cimentación y los muros de contención. Después los pavimentos, tanto interior como exterior, y también la estructura metálica. Una vez los tenemos en la escena podemos seleccionarlos y teclear las coordenadas exactas. Los vamos a llevar al 00 pero elevaremos un poco para adaptar al terreno. Repetiremos esto hasta tener importado todo el modelo completo. Las capas de Lumion siempre son una buena opción para ordenar los objetos de la escena. En este caso vamos a colocar cada parte del proyecto en una capa con el mismo nombre. Crearemos una capa para la cimentación, otra para pavimentos, para la estructura metálica y así con el resto de partes del proyecto. Ahora tenemos el modelo completo. Antes de pasar a crear el efecto de animación es aconsejable dedicar unos minutos a decidir el orden en el que queremos que aparezcan los objetos en la escena. Crearemos un clip de vídeo, como hacemos siempre en Lumion, un recorrido sencillo y no demasiado acelerado, donde irán apareciendo los elementos uno a uno. Una vez guardamos el clip le aplicamos un estilo predefinido, que ya contiene una serie de efectos. Además vamos a utilizar el efecto de visibilidad de capas para apagar los objetos que no queremos animar. En este caso vamos a apagar la capa que contiene las plantas y los coches. Aplicamos ahora el efecto de animación por fases. Este efecto contiene una línea del tiempo, donde vamos a ver el orden de las fases y su aparición. Además tiene un cuadro de configuración y aquí en la parte de arriba podemos ver todas las capas. Vamos a apagar de nuevo para que sea más fácil seleccionar. Este es un modelo sencillo, pero esto no será de gran ayuda si tenemos muchos objetos para animar. Creamos una animación para cada elemento, de manera que lo primero será dar un nombre a la fase. La voy a nombrar igual que el modelo y con este icono seleccionamos exactamente los objetos que queremos animar. Ahora es el momento de definir el tipo de aparición, que como es un objeto pesado vamos a poner que aparezca directamente sobre el suelo, la duración y la distancia. Pulsando el play podemos ver una previsualización. Con este botón añadimos una nueva fase de animación. El proceso es muy similar, encendemos la capa, renombramos y seleccionamos los objetos que queremos animar en esta fase. Para los pavimentos vamos a utilizar también el efecto de aparición sobre el suelo, reduciendo un poco la distancia y probamos cómo queda. Estos son los pasos que repetiremos para cada una de las partes de la animación. En este vídeo hemos acelerado un poco el proceso, ya que es bastante repetitivo. Pero conviene observar que para cada tipo de objetos podemos seleccionar un tipo diferente de aparición. Por ejemplo, la caída desde el cielo es un efecto muy visual. Podemos reducir las distancias para que las partes aparezcan directamente ya sobre la escena. Realizaremos todos los ajustes que sean necesarios, variando las duraciones, las distancias, incluso los diferentes tipos de aparición. Y pulsando el botón play podemos ver una simulación de todo el movimiento. Por ejemplo, en el caso de las ventanas hemos utilizado el efecto aparecer, que simula de una forma más parecida la colocación en fachada. Los últimos objetos en aparecer van a ser los techos y la gran cubierta inclinada. Por último, hemos animado la puerta de entrada. Esta también con una caída desde el cielo, pero con la distancia mucho menor para simular el cierre natural que tendría este tipo de puerta. Cuando estemos satisfechos con el resultado, pulsando aquí guardamos los cambios del efecto y ya podemos volver al modo vídeo para ver la animación completa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más vídeos como este.